Para que sepan ahí que estamos grabando, ¿listo? Entonces, les voy a compartir entonces el tablerito y ya. Hacemos un pequeño repaso y me comentan ahí si están viendo el tablero, ¿listo? ¿Ya lo ven ahí, el tablero? Sí, profe. Bueno, muy bien. ¿No lo ven? A pronto, esperamos unos. Listo, ok. Bien. Listo, entonces, recuerden, les pido el favor que me colaboren ahí con los micrófonos, tenganlos apagados porque se escucha ese mucho ruido de fondo, entonces no podemos, lo encienden cuando vayan a hacer la intervención, no hay problema, y luego lo apagan, ¿listo? Bueno, yo ahí se los silencio a todos, pero entonces recuerden encenderlo cuando ustedes vayan a intervenir. Entonces, vean acá, miren, aquí tenemos un triángulo equilátero. Yo les decía la vez pasada que el triángulo equilátero es el que tiene los lados iguales, también tiene los ángulos iguales. Recuerden también que algo que es muy importante saber que la medida interna de los ángulos de un triángulo tiene que dar 180 grados, o sea, los tres ángulos, ojo, los tres ángulos tienen que sumar 180 grados. Por eso, como este tiene los ángulos iguales, por eso cada ángulo tiene que medir 60. Con el único número que se cumple es con 60 para que dé 180, ¿listo? Esa es una característica del, mejor dicho, todos los triángulos rectángulos, por muy grande o pequeño que sea, siempre la medida de sus ángulos va a ser 60 grados. Listo, lo que sí puede variar es del tamaño, son los lados. Aquí yo supuse que estos lados medían 2, ¿listo? Y después dividimos el triángulo en 2 y nos dimos cuenta que el triángulo equilátero es la suma o la unión de dos triángulos rectángulos, ¿cierto? Vean un triángulo aquí, la línea roja divide el triángulo en dos triángulos, ¿listo? Un triángulo rectángulo en la izquierda y otro en la derecha, son exactamente iguales. Sacamos la hipotenusa, ¿cierto? De un triángulo, sacamos el lado, sacamos los dos ángulos. Entonces, cuando hicimos la división quedó un ángulo acá de 30, este sigue siendo de 60, un lado quedó valiendo 1. Ojo, recuerden esto en trigonometría, no vayan a confundir ángulo con lado, ¿de acuerdo? No vayan a, tengan en cuenta, es una forma rápida de diferenciar un ángulo, es que el ángulo me lo dan con una bolita acá arriba, ¿cierto? Esa bolita significa grados. Bien, y hacíamos el ejercicio de hallar ángulos para 60 grados y 30 grados. Más adelante yo les estaré enviando una tablita donde hay otros ángulos notables, el de 90, el de 45, para que ustedes tengan, sepan más razones trigonométricas con respecto a ángulos, ¿listo? No es difícil, no es difícil seguir sacando, pero ya ustedes saben cómo es que se sacan ese tipo de ángulos, ¿listo? ¿Por qué se los presento aquí? Los vamos a tener a la mano, porque estos ángulos que sacamos ahorita, estas relaciones para este tipo de ángulos, los vamos a necesitar en unos ejercicios que vamos a hacer más adelante. ¿Listo? Bien. Entonces tengan muy presente esto, les pido que también tengan sus apuntes a la mano, porque lo vamos a estar necesitando. Bien, entonces, listo, vamos a empezar a refrescar, a sacudir el cerebro, como digo yo, con un pequeño ejercicio, con este ejercicio de acá que está en la guía, yo no sé si de pronto ustedes ya lo miraron, ya lo han intentado resolver. Les hago una pregunta, ¿nosotros en la última clase alcanzamos a resolver este ejercicio? Este que le estoy presentando en pantalla. No, profe. ¿No? No. Listo, muy bien. Entonces, vean que es el primer ejercicio de trigonometría, ¿listo? Tiene que ver con trigonometría. Entonces, léanlo, analícenlo y traten de responder. No se preocupen, no tienen que hacer cálculos, no tienen que rayar, no tienen que hacer multiplicaciones, no es nada de eso. Es una pregunta más bien como conceptual, para ver si ustedes tienen los conceptos claros, ¿de acuerdo? Entonces, léanla, miren que aquí yo coloqué, bueno, el ejercicio trae las opciones de respuesta, y eso es una herramienta que ustedes también van a tener. Mirando ustedes la respuesta, la memoria también se acuerda, les puede ayudar a recordar, ¿listo? Entonces, pueden utilizar los apuntes, no hay problema, ¿de acuerdo? Porque de pronto a ustedes se les olvidó, o todavía no saben, cómo están definidas todas las relaciones trigonométricas. Cateto opuesto sobre hipotenusa, adyacente sobre opuesto, ese tipo de cosas. Si tienen los apuntes, las pueden ir consultando, ¿listo? Las pueden consultar sin problema. Entonces, háganle ahí ese ejercicio, tómense dos minuticos para hacerlo, quizás menos, minuto y medio. En el chat me pueden ir colocando las respuestas o pueden utilizar el micrófono, ¿listo? Háganla ahí entonces, y después seguimos con las explicaciones. Gracias. Profesor, ¿la C? Ok, muy bien, ya ahorita miramos. ¿Qué es esa? Bien. Gracias. 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 Listo, los demás que dicen, si están ahí, si están leyendo la pregunta, ya la leyeron. Gracias. Gracias. Hasta ahora me han contestado solamente Kenia. ¿Y los demás que dicen? ¿Si están viendo la pregunta? Digan una si sea, no importa la que les parezca, así sea que se equivoquen. Sí, sí, estamos viendo la pregunta. Listo, ok. Gracias. 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 A este ángulo de aquí, el cateto adyacente es 5. 5. Entonces el coseno es adyacente sobre hipotenusa, o sea, 5 sobre 13. Vean que aquí ustedes no tienen que mirar dónde está coseno, no, nada de eso. Simplemente tienen que tener la definición. Entonces adyacente sobre hipotenusa, 5 sobre 13. Entonces la respuesta es, sería la, sería la C, ¿de acuerdo? Sería la. Vean que aquí también tenemos la D, que es la misma C, pero girado, ¿cierto? Entonces, pero ahí me están definiendo es la secante, que es lo contrario de coseno. Pero me preguntaron fue por coseno, ¿listo? Es, vean que no hubo necesidad de rayar, de no hacer nada ahí. Listo. Entonces, vamos acá con el siguiente ejercicio, con este ejercicio de acá. Entonces, estamos viendo este triángulo de acá. Miren que, yo identifico aquí en este triángulo, me ponen ahí esa X, quiere decir que yo voy a hallar el lado, el lado que mide, que está representando esa X. ¿Cuánto mide ese lado? Eso es lo que yo voy a hallar. Pero me dan un ángulo y un lado. Pregunta, ¿puedo utilizar el teorema de Pitágoras o qué tengo que utilizar ahí para resolver ese problema? El teorema de Pitágoras no lo puede usar, no se puede usar. Exactamente, el teorema de Pitágoras no se puede usar porque tengo un ángulo y un lado. Un lado. Recuerden que para utilizar el teorema de Pitágoras tengo que tener dos lados, ¿de acuerdo? Tengo que tener mínimo dos lados. Aquí me dan, cuando es un ángulo y un lado utilizo la trigonometría. Entonces, ojo aquí, que aquí viene lo importante, el análisis. Tengo que utilizar el análisis. ¿Cuál es el análisis? Tengo que saber cuál de las seis, o sea, ojo, aquí no tengo que empezar seno, coseno, tangente, cotangente, no. Tengo que escoger una de las seis, o mejor dicho, tengo que saber cuál de las seis me sirve para resolver este problema. ¿Cuál es el problema? Encontrar el valor de X. Ese es el problema. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hago ese análisis? Entonces, yo me paro aquí. Ah, me están dando un ángulo de 30 grados. Muy bien. Pregunta. Para 30 grados, este lado donde está la X, ¿qué lado viene siendo? ¿Qué cateto viene siendo? El opuesto. El opuesto. Muy bien. Entonces, este es el opuesto. ¿Y 25 qué papel está haciendo? La hipotenusa. La hipotenusa. La hipotenusa. Entonces, yo tengo que buscar entre las seis las relaciones que me relacionen el cateto opuesto con la hipotenusa. ¿Cuál es? ¿Cuáles son? ¿Cuál me sirve ahí? El seno. El seno. Muy bien. Entonces, el seno me sirve. La primera. Pero hubiese podido ser el coseno o la secante, ¿cierto? Pero eso, ¿cómo lo sé? Analizando el triángulo. Por eso es que es súper importante que ustedes sepan identificar. Ustedes sepan identificar. Ok, Mili. Ya lo hacemos. Sepan identificar cómo es que se hacen este tipo de problemita. Entonces, vamos a ver acá. Listo. Entonces, decimos seno. ¿Pero seno de quién? De 30 grados, ¿cierto? Porque es el ángulo que estamos analizando. Es igual. Entonces, miren que colocamos ahí. Colocamos ahí el cateto opuesto, que sería X, ¿cierto? Sobre la hipotenusa, que sería 25. Entonces, miren acá. Y aquí tenemos que echar mano de todos los conceptos que hemos visto hasta el momento del curso, ¿cierto? Entonces, miren. Como yo tengo que encontrar el valor de X, y aquí está muy igual, esto es una ecuación. Esto es una ecuación, ¿cierto? Esto es una ecuación. Y recuerden los pasitos que yo les di. Recuerden los pasitos. Que tenía, porfa, colaborame ahí con el micrófono. Eso, gracias. Listo. Recuerden los pasitos que yo les di para despejar una ecuación. ¿Cuál es el objetivo de despejar una ecuación? Pues encontrar el valor de X. Entonces, miren. Hay que dejar la letra solita. Ella está acompañada con ese 25 de ahí. ¿Qué está haciendo ese 25 con la X? Ese 25 está dividiendo. Eso significa que si yo lo paso al otro lado del igual, en este caso al lado izquierdo, para que la X quede sola, el 25 pasa a multiplicar. Entonces, me queda así. 25. Dame acá. 25 multiplicado por seno de 30 grados. Eso es igual a X. ¿Listo? 25 multiplicado por seno de 30 grados es igual a X. Y vean que ya tengo la X solita. Ya tengo la X solita ahí. Entonces, busco acá. Reemplazo. Averigo quién es seno de 30 grados. ¿Listo? ¿Quién es seno de 30 grados? Entonces, consulto acá en el triangulito y encuentro que seno de 30 grados, veanlo aquí donde lo estoy subrayando ahí, es igual a 1 medio. Entonces, quito ese seno de 30 grados y lo reemplazo allá, ¿cierto? Lo reemplazo. Y ya pongo es 1 medio. Entonces, 1 medio. Entonces, ¿qué hago ahí? Pues, 25 por 1 es igual a 25 y dividido entre 2. O sea, como quien dice 25 dividido entre 2. 25 dividido entre 2 es 12.5. Eso quiere decir que X es igual a 12.5. Entonces, ahí encontramos el valor de la X. ¿Listo? Vean, esta es la forma como se utiliza la trigonometría para resolver un triángulo. Ya sabemos que este lado de aquí, voy a poner en valor, este lado de aquí vale 12.5. 12.5. ¿Listo? Vale ahí ese valor. Bien. Entonces, ahora, yo también voy a... Ya el ejercicio quedó hecho. ¿Listo? Ya el ejercicio quedó hecho. Vean que el análisis... Aquí yo, pues, yo me demoré explicándolo, pero si usted esto lo tiene claro, esto usted lo resuelve en menos de 30 segundos. ¿Listo? Bien. Yo creo que en el INFES, o cuando uno va a resolver problemas matemáticos, el tiempo que uno más se gasta es echándole cabeza. ¿Listo? Averiguar cómo se hace. Obviamente, hay problemas largos que implican un procedimiento largo. Son problemas más que se pueden ver más adelante. De pronto, si ustedes van a estudiar ingeniería, si ustedes van a estudiar, qué sé yo, de pronto contabilidad o matemática, física. Hay problemas que definitivamente el procedimiento es largo y uno se demora haciéndolo. Pero, siempre hay que botarle un poquito de mente, sobre todo en esta etapa que ustedes están haciendo, en averiguar cómo se hace el problema, qué es lo que tienen que utilizar para resolverlo. ¿Por qué les digo esto? Porque es que, vean, ustedes, este problema también se hubiese podido realizar, por acá, se hubiese podido realizar con cosecante, que es el contrario de, es el contrario de, veanse a ponerlo por acá, es el contrario de seno, ¿cierto? Cosecante, cosecante de 30 grados. Es el inverso. Entonces, ¿cómo quedaría el problema? ¿Por qué se puede hacer con cosecante? Porque es que el cosecante también involucra el cateto opuesto con la hipotenusa. Solamente que la hipotenusa va arriba, 25 arriba, y el cateto opuesto abajo. O volteamos, o simplemente voltear el seno, ¿de acuerdo? Pero, entonces, en este caso, en este caso nos tocaría hacer como un pasito más. Veanlo acá. He hecho ahora la X para este lado. Miren, paso la X para este lado. X por cosecante multiplicado por cosecante de 30 grados es igual a 25, vean. Es igual a 25 porque quedó el 25 solo. Pero como el objetivo es dejar la X solita, paso este cosecante de 30 grados que está aquí multiplicando, paso al otro lado a dividir. Entonces, me quedaría, vamos a ver. Me quedaría que la X es igual a 25 sobre cosecante de 30 grados, ¿de acuerdo? Pero ya yo vengo y averiguo cuánto es. Entonces, esto es igual. Vamos a colocar acá otra fracción. Y averiguo cuánto es la cosecante de 30 grados. Y encuentro que la cosecante de 30 grados es igual a 2. A 2 solito. 2 cosecante de 30 grados. Entonces, vengo acá. Y arriba tengo el 25. Como ya yo sé que el cosecante es de 30 grados es igual a 2, pues quito la cosecante esa y pongo el 2. Y me queda 25 sobre 2. Y eso ya sabemos que nos da 12.5. 12.5, ¿de acuerdo? Entonces, vean que tuvimos dos maneras para llegar al resultado. Les hago una pregunta. ¿Cuál de las dos, si la primera o la segunda, es la más rápida para encontrar el resultado? ¿Cuál fue la más rápida? ¿O cuál les pareció mejor ahí? Listo, Nelly. Gracias. Bueno, Kenny dice que utilizando la cosecante. Bueno, eso también depende de la agilidad que usted tenga. Pero en este caso, la más fácil o la más rápida fue utilizar la primera, ¿cierto? El seno. ¿Listo? Ojo, no es que quiere decir que el seno sea más rápido que utilizar la cosecante. No, eso depende del problema. ¿De acuerdo? Depende del triángulo que a mí me den cuál es el más rápido para hallar, para hacer la solución. ¿Listo? En este caso resulta más conveniente utilizar el seno. Utilizar el seno, pero también con la cosecante se hubiese podido hacer. Será que llegamos a la respuesta por los dos. ¿Para qué hice los dos métodos? Para que ustedes tengan en cuenta que siempre en matemáticas hay varios caminos para llegar a la solución. Simplemente ustedes tienen que tomar el camino más corto. El análisis es que ustedes tomen el camino más corto. Bien. ¿Hay alguna preguntita hasta aquí? ¿Hay alguna pregunta? Bueno, si no hay pregunta, entonces ustedes ahora realicen este ejercicio, por favor. Entonces, ¿cuál es el ejercicio? Encontrar el valor de x. Vean que ahí ya tenemos otro triángulo. Entonces, realizan... Cualquier preguntita me la pueden hacer. Listo, yo estoy aquí. Realizamos ese ejercicio. Gracias. 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 Muchas gracias. De no ser una pregunta. Sí. Claro. Lo que pasa es que el seno de 60 es raíz cuadrada de 3 sobre 2. Si. Exactamente. Muy bien. Eso es. Ahí cómo se hace. Ahí no utilizamos la calculadora. Muy bien. No sé. Lo que puedes hacer es que puedes dividir. El número que te dio al lado. O sea. Creo que el 13. Lo que puedes hacer es dividirlo entre dos. y de dar la respuesta hasta ahí. O sea, lo que te dé esa división multiplicado con raíz de cuadrada de 3. Ok. Listo. Ah, bueno, creo que. Bueno. Gracias. Gracias. Profesor, así como me dijo, me dio 11.25. Listo. Entonces, vamos a hacerlo. Vamos a ver cómo se hace. Entonces, veamos aquí este triángulo. Entonces, me dan el ángulo, identifico primero quién es la hipotenusa, luego quién es el opuesto según el ángulo que me estén dando, quién es el adyacente. Listo. Entonces, vean, la hipotenusa es 13, porque miren que acá está el ángulo arriba, está el ángulo de 90 grados, y de frente, en este caso, la base, viene siendo la hipotenusa, ¿cierto? Entonces, de frente al ángulo de 60 grados está la X. Entonces, eso es lo que vamos a hallar. Entonces, para 60 grados, esa X es el opuesto. Y me están dando la hipotenusa. Listo. Entonces, uno tiene que analizar qué datos le están dando a uno aquí en este problema. Entonces, ese problema también se realiza utilizando la función seno. Entonces, vamos a ver. En este caso, sería seno de 60 grados, de 60 grados, es igual a cateto opuesto, que es la X sobre la hipotenusa, que en este caso la hipotenusa es 13. ¿De acuerdo? Entonces, el siguiente paso es hacer el despeje y quedaría, el despeje es dejar la X solita, recuerden siempre eso, ¿listo? Quedaría 13 multiplicado por seno de 60 grados, es igual, del otro lado quedó simplemente la X solita. Si ven que es la misma expresión, simplemente que estamos acomodando los valores, lo estamos acomodando diferente. Entonces, seno de 60 grados, consulto acá, y miro que seno de 60 grados, vamos a ver, está aquí arriba, vean, es raíz de 3 sobre 2, raíz de 3 sobre 2. Entonces, quito, quito ese seno de 60 grados y me quedaría 13. Vamos a hacerlo con la ecuación. Vamos a ver aquí. Entonces, me quedaría 13. Entonces, me quedaría 13 multiplicado por raíz de 3, raíz de 3 sobre 2, ¿listo? ¿De dónde salió ese raíz de 3 sobre 2? Eso es lo que es igual el seno de 60 grados. Entonces, es igual a X. ¿De acuerdo? Como yo no tengo una calculadora, esto en el IFES podría ser una respuesta. Solamente este pedacito de aquí, vean. Hasta dónde está, permítame. Simplemente este pedazo puede ser la respuesta, ¿sí? Sin meter la X. Sin meter la X, ¿listo? Porque ahí simplemente me están dando el valor de X. Otra respuesta sería, es que yo puedo seguir, el otro proceso que yo puedo seguir haciendo ahí sin calculadora, de forma fácil, es dividir el 13 entre 2. 13 entre 2 me queda 6.5. 6.5. Y eso, al lado, puedo multiplicarlo por la raíz de 3. Puedo dejar la raíz de 3 ahí. Entonces, ustedes me dirán, el 13 con el 2 se dividieron, y aquí simplemente me quedó multiplicado por raíz de 3. Entonces, cualquiera de estas dos puede ser una respuesta en el IFES. Yo no tengo que hacer esto porque yo no sé cuánto vale raíz de 3. Recuerden que eso seguramente es un número irracional y no tengo una calculadora para hacerlo. Entonces, ya esto simplemente 6.5 multiplicado por raíz de 3 puede ser una respuesta, ¿listo? Entonces, la respuesta sería esa. 6.5 multiplicado por raíz de 3. ¿De acuerdo? Bien, no sé si tengan alguna preguntita hasta ahí. Alguna preguntita. ¿Hay alguna pregunta? ¿Profe? Sí. Entonces, se diría que X vale 6.5 por raíz cuadrada de 3. Por raíz de 3, muy bien. Esa sería la respuesta. Esa sería la respuesta, sí. Sí. Muy bien. Si no hay más preguntas, entonces ahora vamos a hacer este ejercicio de acá. ¿Sí lo están viendo ahí? ¿Sí lo ven? Miren que es un ejercicio tipo BIMFES. Analícenlo. Y vean que ahí les puse las cuatro opciones de respuesta. Les puse las cuatro opciones de respuesta. Entonces, leanlo. Analícenlo ahí. Y pueden hacerlo a lo ojo si quieren. Y me dicen, profe, la respuesta es tal. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Bueno. Así. Muy bien. Bueno. 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 Gracias. 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 Bueno, ¿qué pasó? Bueno, ¿qué pasó? Seis, profesor. Tiene que ser seis. Listo. Efectivamente, la respuesta es seis, ¿cierto? Entonces, vamos a ver. Acá, este ejercicio se hace con cosecante. Entonces, vamos a ver. Cosecante. Vean que aquí voy a utilizar la cosecante, que es el contrario del seno, cosecante de 30 grados. Ahora, es más rápido con la cosecante. Entonces, vamos a ver. Cosecante de 30 grados es igual a la hipotenusa en la que va arriba, que es la que yo no sé. Voy a decir este. La hipotenusa es... ¿Quién está haciendo el papel de la hipotenusa? El pedazo del árbol que se cayó. Sobre dos metros, ¿listo? Porque vean que ahora me están dando el cateto opuesto. En los ejercicios anteriores, si ustedes observan, me daban el valor de la hipotenusa y yo no sabía cuánto valía el cateto opuesto. O sea, acá es lo contrario. Me están dando el valor del cateto opuesto y yo tengo que averiguar quién es la hipotenusa. ¿Listo? Entonces, ya tengo la expresión que esto... Entonces, cuando la hipotenusa va arriba y el cateto opuesto abajo, entonces esa se hace con cosecante. Entonces, me queda 2 multiplicado, despejo el 2 para dejar la hipotenusa solita, 2 multiplicado con cosecante de 30 grados es igual a H. Entonces, la cosecante de 30 grados, eso es igual a... Bueno, consulto acá, vamos a ver. Y miro que cosecante de 30 grados, veanlo acá, es igual a 2. 2 solito. A 2. A 2. Entonces, simplemente, como quien dice, me queda 2 multiplicado por 2. ¿Listo? 2 multiplicado por 2 y eso es igual a 4. ¿De acuerdo? 4. Pero entonces, ustedes tienen que estar concentrados, porque si uno pierde la noción del ejercicio, a veces uno por estar haciendo un procedimiento, se le olvida uno que le estaban preguntando, ¿eh? Rápidamente uno va y... y marcan aquí la B, que es 4. Pero realmente la respuesta es la C, porque a esos 4 que usted halló, tiene que sumarle los dos, estos dos metros del árbol que quedó en pie. Entonces, la respuesta, efectivamente, pues, 4 más los dos metros que quedaron en pie, la respuesta sería la C. ¿De acuerdo? No es necesario hacer esto de acá para resolver el ejercicio, y mucho menos en el INFES. Allá ustedes en el INFES le dan una hojita para hacer cálculos, ¿cierto? Pero no es que ustedes tienen que presentar esos cálculos, no. Es simple. Si usted pudo resolver el ejercicio sin necesidad de hacer esto, pues, muy bien, listo, no hay problema. Bien. ¿Hay alguna preguntita hasta ahí? No, profesor. Listo. Muy bien. Entonces, seguimos acá. A ver. Vamos ahora con este ejercicio de acá. Bien. Entonces, voy a poner aquí un poquito más grande. Ya estos ejercicios son de un nivel más. Empezó a subir el nivel. Ejercicio sacado del INFES, que salió alguna vez en el INFES. Y vamos a resolver este problemita de acá. Sí, LOL. Son tres preguntas. Vamos a ir. Vamos a resolver la primera. Si la alcanzan a leer ahí la pregunta 109, entonces lean el párrafo y contestan ahí las. Escogen una de esas preguntas de esas opciones de respuesta. Y ya comentamos acá a ver cómo es la solución. ¿De acuerdo? Si, así tal vez. Cada vez haya una pregunta, ¿tengo a pasar? Si. 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 Estable. Si. Si. Gracias. Si. 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 Estable. Si. Gracias. 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 ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿Cuál es la respuesta? Gracias. 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 ¡Suscríbete! Listo, Miller. Y según eso, ¿cuál sería la respuesta? Bueno, ok. Entonces vamos a hacer el análisis. Vamos a hacer el análisis, entonces. Listo, entonces el análisis sería el siguiente. Lo que me piden aquí es la distancia que hay en el piso entre los puntos de amarre, pero ojo, los puntos de amarre en el piso. Yo no tengo que tener en cuenta esta torre de acá. Los puntos de amarre en el piso. Entonces, miren, si me dicen, el problema me está diciendo que de este punto de acá, que estoy señalando hasta este otro punto, hay 12 metros. Evidentemente la torre no está en la mitad, ¿cierto? Este amarre de acá tiene más que el otro. Entonces, como yo descarto 12 metros, enseguida yo descarto 12 metros porque me están pidiendo aquí la amarre en el piso del cable más largo, al pie de la torre, hay una distancia de, o sea, me están preguntando solamente esta distancia. Como quien dice, la distancia de la base del triángulo más grande, ¿listo? Solamente esa distancia. Entonces, 12 metros, yo lo descarto, no puede ser porque es que 12 metros hay entre los dos amarre, entre los dos triángulos, entonces 12 metros no es. Entonces, 6 metros también lo descarto porque es que la torre no está exactamente en la mitad, ¿listo? No hay 6 metros para uno y 6 metros para el otro, entonces también descarto esa respuesta. 4 metros no puede ser porque evidentemente este triángulo es más grande que el otro, ¿listo? Y entonces la respuesta sería 8 metros, ¿de acuerdo? 8 metros. Entonces, por descarte, vean que ahí no hay necesidad de hacer cálculos matemáticos, no hay necesidad de aplicar trigonometría, entonces la respuesta sería 8 metros la C, ¿de acuerdo? La respuesta sería 8 metros, no sé si tengan alguna duda ahí con eso. Vamos a hacer entonces la pregunta 110, vamos a rodarle un poquito hacia acá para que se alcance a ver. Listo, entonces hagamos ahora la pregunta 110, esa que está ahí. Profe, ¿será que usted puede hacer un favor? Por favor, dejamos esa guía con la que estamos trabajando, cuando termine la clase, me hace el favor. ¿De qué? ¿De qué, perdón? ¿De qué no te escuché? Que si pueda hacer el favor de dejarnos esa guía con la que estamos trabajando, que la necesito imprimir. Ah, sí, ustedes ya la tienen, ustedes ya la tienen, ustedes ya la tienen, yo me imagino, yo creo que el martes ya les llegó, les llegó. Sí, sí, lo que pasa. Sí, sí, ¿qué pasa? Esa guía yo la estoy tomando de ahí. Ok, profe, gracias. Sí, sí. ¿De la que tenemos del taller que nos envió, profe? ¿Qué tengo? ¿Cómo, cómo dices, Nelsi? Perdón, no te escucho el último. Del taller que estamos trabajando, que usted nos dejó para hacer el refuerzo. Sí, ¿qué pasó con ese taller? Ah, bueno, listo. Ok. Es que tenía que devolverme hasta casa mi WhatsApp, porque la tengo imprimida, pero no, no la he sacado, profe. Gracias. Bueno. No, 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 no. Sí, sí. Lo que pasa, ahí en la... Coméntame, espera. Hay una... Ay, Dios, que hace mucha bulla. Espera, 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 ya. Silencio, Nelsi, aquí y ya para que me hable. Allí en la... Listo, listo. ¿Me escucha? Comenta. Sí, sí te escucho, dale. Que dice ahí que la altura de la torre en metros... Sí, sí, lo estoy escuchando. Que dice la altura de la torre en metros es... Sí, por decir, acá en la primera fueron ocho metros... Acá sería la C. O sea, ocho por 60, no. Bueno, no sé, puede ser, ahorita vamos a analizar. El problema es que, o sea, yo puse esa, pero la tangente de 60 es raíz cuadrada de 3. Sí, sería ocho multiplicado por raíz cuadrada de 3. Por raíz cuadrada de 3, ¿quién? Sí. 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 ¿Alguien más se anima a dar la respuesta? 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 Bueno, vamos a ver. ¿Cómo es el análisis de este tipo de ejercicio? A uno a veces le pasa, entonces, la altura de la torre en metros, entonces en metros, claro, uno cuando está hablando de altura, de distancia, uno espera que le diga en metros, en centímetros, en pies, en pulgadas, en millas, cosas de esas, ¿cierto? Pero aquí veo que las opciones de respuesta, esta es una tangente con unos ángulos ahí, con 30 y con 60, entonces uno dice, pero esto que tiene que ver con la respuesta, ¿cierto? Entonces, a veces el INFED no necesariamente le tiene que, la respuesta tiene que ser un número, la respuesta puede ser una expresión. Bueno, vean que aquí esto es una expresión, ¿cierto? Entonces el formatico es lo que me está preguntando es la manera de cómo hallar esa altura, ¿listo? ¿Cómo sería la forma de hallar esa altura? Entonces, ahí hay un despeje incluido, ¿listo? Entonces vean acá, la respuesta correcta sería la D, la respuesta correcta sería la D, ¿listo? La D, vamos a ver la D, ¿por qué es la D? Bien, entonces miren, yo me paro acá, lo voy a hacer parándome acá en este triángulo pequeñito, en el triángulo más pequeño. Entonces, miren aquí un análisis. Si yo me paro acá en el triángulo pequeño y tengo en cuenta aquí este ángulo, este pedacito de aquí, ojo, este pedacito de aquí, de la torre, voy a ponerlo aquí un poquito más grande, vamos a ver. Entonces, este pedacito de aquí, de la torre, esa sería la altura de ese triángulo, este pedacito de aquí, de la torre, sería la altura, ¿listo? Entonces, y este pedacito de acá, de acá abajo, este pedacito de acá sería la base del triángulo que nosotros ya sabemos que mide 4 y este pedazo de acá nosotros sabemos que mide 8. ¿Listo? Vamos a colocarlo más grande. Este pedazo de acá sabemos que mide 8. ¿Listo? 4 más 8 nos da 12. ¿Listo? Bien, por eso es que aparece ese 8 ahí y ese 4, pero vamos a ver por qué el 6 y por qué el 12. Entonces, vea, si yo analizo solamente este triángulo, entonces miro quién es igual, como solamente están utilizando tangente, vea, yo solamente tengo que pensar en la tangente y digo, Ah, bueno, tangente aquí es igual. Tangente es igual al cateto opuesto, voy a llamar a este X, este pedazo de aquí X, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Para 30 grados, X sería el cateto opuesto y 4 sería el cateto adyacente. Ojo, no me voy a meter acá con... 8 sería, pero si analizo este triángulo de acá. Estoy analizando solamente este triángulo de acá. ¿Listo? Solamente ese. Entonces voy a ver qué pasa ahí. ¿Listo? Vamos a hacerlo acá un poco más pequeño. Entonces me quedaría tangente. Porque están utilizando tangente, entonces yo solamente tengo que utilizar tangente. Entonces, ¿tangente de quién? Estoy acá en este triangulito de acá, en el pequeñito. Tangente de 30 grados. ¿Quién es el opuesto? Ese que yo llamé ahí X, ¿cierto? Yo llamé X ahí. ¿Listo? X sobre cateto adyacente. ¿Quién es el cateto adyacente? En este caso, el que está al ladito ahí del 30, el cateto adyacente es 4. ¿Cómo sabíamos que ese pedazo valía 4? Pues desde el ejercicio anterior lo averiguamos. Pero vean, aquí en el formato de respuesta, ¿cierto? No me aparece así como yo lo encontré aquí. Me aparece como despejo este 4. Como yo quiero dejar esta X solita, quito este 4 de aquí que está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Y me queda 4 multiplicado por tangente de 30 grados. ¿Listo? Me queda ahí. Es igual a X, ¿cierto? Acá yo me tengo que olvidar de este pedazo de la X y miro que este pedacito, este pedacito, sí me sirve, ¿cierto? Veo que este pedacito que hallé aquí sí está en la respuesta. Está en la respuesta A, ¿cierto? Estos 4 tangentes de 30 grados. Pero, ojo, tienen que tener cuidado con algo. Eso lo puede confundir a uno porque es que yo dije, uy, ya tengo la respuesta porque me aparece en una de las opciones de respuesta. Pero ustedes tienen que tener en cuenta que con este formatico, con esto que yo acabé de hacer aquí, usted solamente está hallando este pedacito de aquí, este pedacito. Y a ustedes le están preguntando es la altura de la torre, o sea, la altura completa de la torre. Voy a señalarla ahí en azul. Entonces, a nosotros nos están pidiendo la altura completa de la torre, o sea, todo esto. Y yo solamente hallé un pedacito, el pedacito de aquí. Entonces, ¿cómo resuelvo ese problema? Este pedacito que está aquí, este pedacito, yo lo tengo que multiplicar por 3. ¿Por qué? Porque la torre está dividida en tres partes iguales. Me lo están diciendo aquí, vea, tres partes iguales. Entonces, como ya encontré un pedazo, para yo encontrar toda la torre entera, pues tengo que multiplicar por 3. Como quien dice, esta expresión, yo tengo que multiplicarla, ¿por qué? Por 3. Para hallar la altura entera de la torre. Porque solamente con este pedacito que señalé aquí en azul, encuentro el pedacito que yo puse acá en verde desde la X. Para hallarla, como cada pedazo es igual y son tres pedazos iguales, pues para encontrar la torre entera, yo multiplico por 3. Entonces, me quedaría 3 por 4, 12. Hago esa multiplicación simplemente, el 12 solamente se multiplica con ese 4. ¿Listo? Entonces, me queda 12 tangente de 30 grados. ¿Listo? Entonces, ¿la respuesta quién sería? La respuesta entonces sería la D. ¿De acuerdo? La D. Claro, ahí de dónde sale, de por qué es 12 de tangente de 30 grados. ¿Cómo se hace eso? Muy bien, mire. ¿Cómo se hace ese tipo de ejercicio? Vean que tuvimos que hacer un cálculo grande, tuvimos que hacer una multiplicación engorrosa. No. La única multiplicación fue multiplicar 3 por 4. Eso no es difícil, pero sí hay que tener en claro es el análisis, ¿de acuerdo? El análisis. Muy bien, el análisis, ¿cómo es que se analizan esas figuras, de acuerdo? ¿Cómo es que se analizan ahí esas figuras? Bien. ¿Hay alguna preguntita hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bueno, ok. Entonces, una vez hecho ese análisis, vean cómo ya se va aplicando lo que hemos aprendido. Entonces, uno tiene que estar pendiente, tiene uno que leer muy bien, ¿listo? Vamos a hacer entonces la pregunta, nos falta la pregunta 111, ¿listo? Entonces, voy a colocarla ahí. Entonces, esa es la pregunta 111, ¿listo? Analicenla ahí y escojan una de esas respuestas y me dicen ahí en el chat cuál les parece que es la respuesta. Gracias. Profe, están diciendo que al pie de la torre, arriba, donde termina el lato. No, ahí dice toda la información, compañero. Ahí dice, arriba en la torre, en la mitad de la torre. Los dos amarres en la mitad de la torre. Y abajo, la distancia igual al lado derecho y igual al lado izquierdo. Eso es lo que me están diciendo ahí. Gracias. ¿Alguien más se anima a dar la respuesta? ¿Alguien más se anima a dar la respuesta? Gracias. 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 Bueno, están diciendo que están modificando el diseño, o sea, como quien dice están quitando el análisis que están pidiendo es que ubicar los amarres en diferentes puntos de la torre y en diferentes puntos del piso, del diseño original. Están proponiendo otros amarres. La pregunta es si ustedes van a necesitar más cables, van a necesitar menos cables o van a necesitar más cables. ¿Van a necesitar más cables que necesiten? ¡Eso es unaestion. Bien, vamos a necesitar más cables que necesitan adjustment de metal. ¡Vamos a necesitar más! A necesitar más cables que necesitar más dobrym, que necesitar más cables cuando listo, entonces vamos a analizarlos vean acá vamos a colocar por acá que es lo que nos están pidiendo entonces vamos a colocar por acá en rojo y nos dice, vean si se modifica el diseño ubicado en los amarres de los cables a la torre en su punto medio, que quiere decir que ambos amarres se van a colocar digamos que esta sea la mitad de la torre ahí donde estoy colocando ese puntico ahí sería la mitad entonces quiere decir que se van a colocar los dos amarres de los dos cables ahí en ese punto y y ubicar cada uno de los de los amarres de los otros amarres en un punto de seis metros cada uno listo, entonces digamos se van a colocar los puntos entonces serían más o menos acá aquí sería uno y acá sería el otro vamos a poner entonces me quedaría más o menos me quedaría más o menos un triángulo de esta forma vamos a ver si vamos a diseñar ahí entonces a ver entonces sería lo que me están pidiendo aquí sería entonces esto vamos a ver vamos a ver si queda listo ese sería vea eso sería ahí como que el nuevo diseño ¿sí ven? vamos a ver qué dicen ustedes acá pero si el 109 ya lo habíamos hecho miles ya habíamos hecho el 109 estamos haciendo ese este de acá el 111 listo el último ¿sí? ¿usted tenía más pegada y el poquito y no se veía ah entonces si quieres hagamos lo siguiente entonces si es así entonces leanlo otra vez tranquilos tómense ahí unos minuticos y resuélvenlo no hay problema ¿listo? cuando es así me avisan porque a veces yo lo veo acá bien pero de pronto ustedes allá les tapa la pantalla listo háganle ahí háganle ahí otros minuticos en todo esto no hay problema y miren que ahí tienen las opciones de respuesta es la 111 ¿listo? la 111 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 listo entonces ¿qué dicen ahora? ¿cuál responden ahorita? ya que la están viendo ahí ¿qué preguntas responden ahorita? la A no sé la A ok ¿alguien más se anima a dar una respuesta? ¿alguien más dice algo? ¿alguien más responde? ¿quién da más? ¿quién da más? ¿quién da más? profe, una pregunta recuerden que pueden ¿cómo? profe ahí dice que que se ubican los dos en la mitad de la como de la torre pero dice que sí pero dice que los amarres del piso se ubican cada uno a seis metros del pie de la torre o sea que quedan igual de doce metros quedan igual exactamente no, quedan seis de un lado y seis del otro por eso quedan doce doce metros los doce metros siguen siendo los mismos los mismos del diseño original sino que ahora queda seis y seis ahora se reparte seis y seis ¿listo? nadie más solamente una persona ha dicho no, profe y me han dicho la C o es que están dando respuesta de la ciento nueve de la no, de la sí, de la ciento nueve no, la respuesta es la la ciento once de la ciento once ah, no la sí ah entonces vamos a ver qué dicen acá ya vamos a dar listo de la que la C de la C ah, viste bueno, bien entonces la respuesta correcta para la ciento once es la A la listo la o sea se necesita la misma cantidad de cable que el diseño original ¿por qué? vea porque es que usted baja aquí un poquito ¿cierto? entonces del grande cuando usted baja un poquito le sobra un poquito que le tiene que añadir cuando usted sube un poquito acá porque si usted va a subir el cable en el triángulo pequeño para llegar al punto medio pues tiene que añadirle más cable pero ese de dónde lo va a sacar pues del poquito que le sobre cuando va exacto y lo mismo acá como en el grande usted tiene que hacerlo más pequeño porque de ocho tiene que pasar a seis metros y se disminuye en dos metros y acá de cuatro tiene que pasar a seis y se disminuye en dos metros entonces no tiene que no hay necesidad de de utilizar más cable exactamente porque porque la adyacente cambia y lo único que cambia es la estructura porque la adyacente cambia ¿en cuál? ¿en cuál me estás preguntando? ¿cuál me estás preguntando? si entonces usted me está diciendo que empieza el cable lo vamos a pasar para la mitad de de la torre de la torre tiene que cambiar la distancia de la adyacente ah sí sí aquí cambia la distancia pero sí aló aló ¿me escuchas? sí 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 casi no te escucho casi no te escucho pero coméntame ahí te estoy escuchando coméntame porque porque yo multipliqué y no alcanza el cable pero dejando el adyacente de la misma distancia de 8 porque o sea no entiendo porque tienen que disminuir si cambiamos de altura ¿no? sí exactamente tienen que cambiar de altura pero vea lo que pasa es que ahí no es necesario hablar de la adyacente y esas cosas mire usted está aquí entonces el triángulo pequeño para llegar a la mitad usted tiene que subirlo un poquito pero entonces ya usted no puede utilizar este ángulo de 30 grados porque si usted suba esto ese ángulo también le va a cambiar haga de cuenta que usted está mirando algo en el cielo y de pronto mira algo que está más arriba usted el ángulo le cambia el ángulo este de 30 entonces ya no podemos utilizar el ángulo de 30 porque no sabemos qué ángulo simplemente usted sabe que va a subir un poquito pero si usted tiene que subir el triángulo pequeño quiere decir que usted necesita más cable entonces pero ese cable que usted necesita ahí de dónde lo va a sacar del cable del grande tiene que bajarlo entonces si usted baja el cable grande pues le va a sobrar un poquito de cable ese es el que le va a añadir a este cuando usted sube eso es para llegar a la mitad vean que es la misma distancia para llegar a la mitad la misma distancia que baja del grande es la misma distancia que sube del pecado ahora acá los 6 metros uno tiene 8 el otro tiene el otro tiene 4 entonces usted de 8 para pasar a 6 resta resta 2 y de 4 para pasar a 6 tiene que aumentar a 2 entonces esos 2 que restó acá son los mismos que aumentan acá en el triángulo pequeño por eso usted no necesita entonces la respuesta sería la A por eso usted no necesita más cable para hacer el diseño simplemente el que el que le sobra en el uno se lo ahorra en el otro eso es ¿listo? no hay necesidad sí eso es ¿quedó claro ahí? sí listo entonces vamos ahorita si no hay más preguntas vamos ahora con otro con otro ejercicio acá vamos a cambiar entonces vamos a hacer el primer ejercicio ¿sí? coméntame ¿hasta qué hora es la clase? la clase es hasta las 12 ah ok listo 3 horas 3 horas de clase sí muy bien entonces vamos a hacer ahora lo que no lo vamos a hacer ya les traigo aquí el ejercicio vamos a empezar con el primer ejercicio del taller entonces ya se lo traigo acá listo entonces si lo están viendo ahí es ese bueno las personas que lo tengan a la mano pues pueden leerlo ahí si lo imprimieron o algo y pues igual yo se los dejo acá en pantalla para que ustedes lo lean y traten de contestar vamos a tomarnos dos minuticos para para leer de pronto si ya alguien lo resolvió puede decirme la respuesta ahí en el chat y ya miramos cómo se hace ese ejercicio sí 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 recuerden recuerden que en el infe pueden echar mano del Espíritu Santo si ustedes no saben la respuesta de una pregunta pueden pedirle al Espíritu Santo que lo iluminen pero no dejen de marcar no vayan a cometer ese error hay personas que porque no saben no marcan en el momento que ustedes no sepan le piden ayuda al Espíritu Santo que los penetre y ustedes pueden contestar ¿no? 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 ¿Cómo, perdón? ¿Alguien dijo alguna respuesta? No escuché bien. ¿La qué, perdón? Aló. No escuché bien. No escuché bien. ¿Qué eligen ahí? Ya se pasó el tiempo. No se pueden demorar mucho en contestar esas preguntas. ¿Qué eligieron ahí en esa? Pueden contestar ahí en el chat, por favor. No escuché bien. 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 ¿Nadie más dijo nada? ¿Nadie más dio más? Contesten así sea en una. Digan alguna letra. No importa. ¿Nadie? ¿Nadie? Es válido que usted coja una de esas respuestas. Entonces, miren. Un comerciante vende actualmente 500 unidades de un producto. Él estima que él, en el escenario más favorable, sus ventas crecerán un 12% cada año y en el menos favorable, sus ventas decrecerán un 7% mensual. Bueno, ¿qué expresiones representan las ventajas del comerciante al cabo de dos años en el escenario más favorable y en el menos favorable, respectivamente? Entonces, ojo acá. Cuando ustedes estén en el IFES, lean la pregunta, lean el enunciado y enseguida váyanse para las respuestas a ver el formato de las respuestas. ¿Qué? O sea, ¿qué es lo que me están poniendo ahí? Si me están poniendo un número, si me están poniendo una expresión, si me están poniendo una fórmula. ¿De acuerdo? Entonces, para así yo hacer mi idea en la cabeza, ¿cómo es que tengo que pensar? No es de estos problemas, no es de esos que uno le dicen el problema y uno tiene que desarrollarlo y dar una respuesta. No, tengo que, porque a veces el formato de la respuesta es como lo está pidiendo el IFES y eso me ayuda a pensar un poquito mejor. Entonces, uno mira el formato de respuesta y de pronto ustedes dirán, no tengo ni idea, porque yo no sé qué me están poniendo ahí, por qué me están poniendo esos números. Pero vean que esos números están, los números que están en el enunciado están acá en el formato de respuesta. ¿Cómo así? Está, por ejemplo, el 500, el 500 unidades veo que yo lo tengo en cada, el inicio de cada uno de esas expresiones. Tengo el 12, ese 12 y tengo ese 7, por ahí me aparecen, ¿listo? Entonces, vean acá cómo se resuelve este tipo de problema. Es más sencillo de lo que parece. Entonces, tengo dos escenarios, vean. Me están dando, en cada opción de respuesta A, B, C y D, me están poniendo el escenario favorable y el escenario desfavorable. Me lo separan con el I, con esa I. Una expresión para el favorable y una expresión para el que no es favorable. Entonces, ¿cómo yo distingo eso? Pues, vean. Aquí es válido buscar cuál es la más diferente a las otras. Entonces, el escenario favorable, yo lo relaciono con el signo más y el desfavorable lo relaciono con el signo menos. ¿Cuál de esas opciones de respuesta es una tiene un más y el otro tiene un menos? ¿Cuál sería? Mirándolo ahí. ¿Cuál sería la A? La A. La A. Entonces, vean que ahí, con ese detallito, miren que con ese detallito, con ese detalle, encuentro yo esa idea la respuesta, ¿listo? La respuesta. Entonces, la respuesta correcta sería la A. Miren que las demás respuestas en ambos tienen signo más, quiere decir como si le fuera a ir bien en ambos casos, ¿no? Porque el man analiza dos escenarios. Un escenario por si le va bien y otro por si le va mal, ¿de acuerdo? Y entonces, uno lo tiene que asociar con el signo más, este que está aquí, que voy a señalar aquí. Y, perdón, voy a borrar aquí. Con ese signo más, que yo voy a señalar aquí, vamos a resaltarlo. Signo más. Y acá el signo menos. Estoy hablando de estos signos menos aquí, ¿listo? Entonces, esos dos signos, ya con eso yo respondo la pregunta. Ahora, estos numeritos acá, el 500 son las 500 unidades. Eso no me sirve porque eso lo tienen todas las expresiones. Vamos a ver ese 0.12. Ya la respuesta, ustedes por ese criterio, ya ustedes hubieran respondido y hubieran seguido con la siguiente pregunta. Pero si queremos seguir analizando, vamos a ver, si tenemos más opciones de análisis. Miren ese 0.12. Ese 0.12, recuerden que me da 12%. Si yo lo quiero devolver, como yo les decía allá cuando estábamos haciendo los ejercicios de probabilidad, vean que aquí aplica lo que ustedes aprendieron en probabilidad. Si yo ese 0.12 lo quisiera escribir en porcentaje, vean que tiene un 0 adelante, entonces es un número que está después del 10. Entonces lo escribo 12%. Vean que 12% es mayor que 10. Pero si yo quiero escribir 7%, la forma correcta, como 7% es un número que está entre 1 y 10, pues tengo que escribirlo con dos 0 adelante, vean. Y aquí está bien, está bien escrito. Está bien escrito. Vean que en la B no está bien escrito. Ese 7% está con un 0 adelante, como si me hubieran dicho el 70%. Y a mí no me están diciendo el 70%, sino el 7%. Entonces tiene que tener... En la segunda puede ser... Miren que en la C también están bien escritos, entonces ojo con eso. Ya vimos que diferenciamos con el más y con el menos. En la C está bien escrito esos porcentajes, pero aquí tiene el más y acá tiene el más. Y ya tenemos... Lo mismo... Y miren que en el D se vuelven a equivocar con el 7% porque me lo están poniendo otra vez como si fuera el 70%. Y no es el 70%, sino el 7%. Y los numeritos de arriba, ¿qué implican? Ese 2 y ese 24. Ese 2 y ese 24 hacen referencia al tiempo. O sea, esto que le estoy diciendo no era necesario para contestar, simplemente estamos haciendo más análisis. Entonces, miren, el tiempo total en años, me dicen aquí que el tiempo total son 2 años, vea. 2 años, el tiempo total para la estimación del negocio, 2 años. En el escenario... Entonces, como son 2 años, en el escenario del más favorable, 12%, me dicen que es anual, o sea, cada año. Entonces, como el total son 2 años, entonces miren que por aquí colocan... Por eso que acá colocan el 2, ¿listo? Colocan ahí el 2. Ahora, en el escenario menos favorable, que es el que tiene el menos, la revisión la están haciendo es mensual, ¿listo? La están haciendo es mensual. Y como me están hablando en años, y el tiempo total son 2 años, pues... Y voy a hablar en meses, pues serían 24 meses, ¿listo? Porque son 2 años el total. Aquí solamente fueron 2 porque me estaban hablando en años, entonces serían 2 años. Pero como acá me están hablando en meses, y el tiempo total son 2 años, pues serían 24 meses. ¿Listo? Esa sería la forma ahí de analizar esa respuesta. Claro, ahí, ¿hay alguna preguntita? ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno, entonces vamos a pasar ahora a la siguiente pregunta. ¿Listo, entonces aquí tenemos la segunda pregunta. Entonces, háganla ahí 2 minuticos y vamos dando consejos de cómo se responden, ¿listo? No, profe. Listo, entonces dos minuticos ahí para responder esa preguntita ahí. Gracias. 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 La B? La B? Vamos a ver. Sí, la B puede ser la B. ¿Alguien más? si están ahí los otros Ney dice que la ve ok vamos a ver alguien más una respuesta más vamos a ver Luz Marina ya le dije Luz Marina la ve la ve esperanza a ver si genial listo entonces efectivamente la respuesta es la ve la ve esa es la respuesta correcta vamos a churlar vamos a ver por qué es la ve listo entonces ustedes saben cuál es el concepto de radio el concepto de radio es la distancia que hay desde el punto desde el centro de cualquier circunferencia a cualquier punto de sus extremos o sea entre otras palabras de aquí a aquí por ejemplo este sería un radio bueno eso en línea recta bueno eso en línea recta no este sería otro radio este también sería otro radio listo cualquier punto vea que los radios de la bicicleta de las llantas de la bicicleta así están en el centro están en el centro en el eje y de ahí van hacia los extremos por eso es que se les llama radio entonces miren voy a poner aquí en grande un poquito más grande si yo cuento estos punticos entonces aquí tengo un puntico dos punticos tres punticos cuatro punticos y hasta llegar aquí serían cinco puntos de acuerdo entonces esa sería la respuesta porque conté aquí y alguien me dirá bueno pero y por qué no conté acá porque es que es la misma distancia esta misma distancia porque el concepto de radio es el mismo para todas las distancias entonces esa misma distancia que conté aquí este mismo radio pues va a ser este mismo si yo cojo si yo cogiera hagan de cuenta el compás si yo partiera de aquí y llegara hasta este punto cuando usted abre el compás la abertura que usted le hace al compás es la misma cierto entonces esta distancia estoy averiguando esa distancia de ahí entonces serían cinco metros de acuerdo vean que ahí fue sencillo simplemente contar el problema es darse cuenta de cómo sé yo que tengo que contar eso pero si usted tiene claro el concepto de radio que es un radio y ya lo estamos diciendo aquí pues puede contestar esa pregunta otra forma de hacerlo es utilizando el teorema de Pitágoras ¿cómo así? ya lo hicimos de la forma rápida el teorema de Pitágoras aquí también sale rápido pero yo creo que esta es la forma más rápida entonces miren es aplicando las coordenadas aquí vean me están dando un eje que es el eje X este eje X de aquí y me están dando otro eje X que es el eje Y entonces las coordenadas son tres para el eje X y tres y cuatro para el eje Y entonces vean lo que me están diciendo es que yo puedo formar un triangulito que tiene como altura vamos a ver tiene como altura cuatro listo si yo reflejo acá y cuento tiene una, dos este lado de aquí mide cuatro me lo están diciendo ahí el ejercicio este lado de aquí mide cuatro la altura y este lado de aquí mide tres eso significa que yo tengo que hallar este que sería la que la hipotenusa que es la distancia que es lo que me están pidiendo vean que la hipotenusa también sirve para hallar distancia entonces como es hipotenusa eso me quedaría así 3 al cuadrado 3 al cuadrado más 4 al cuadrado sería otra forma de hacerlo entonces 3 al cuadrado sería 9 más 4 al cuadrado sería 16 entonces 9 más 16 sería 25 y raíz cuadrada de 25 pues es 5 listo y llegamos también ahí a la respuesta entonces vean que hay varias formas de hacerlo listo ¿cuál es el aconsejo que tenga? pues la primera que se les venga a la cabeza porque de pronto usted pensó en la fácil pero pensó después pero como pensó en la más difícil rápido pues hágala por eso y no pierda tiempo listo entonces esa sería la respuesta y la B ¿hay alguna preguntita? no profe listo entonces si no hay preguntas vamos a seguir entonces con la otra con la siguiente un minutito un minutito ahí pero de pronto ¿puedo voy a borrar eso? ¿aquí? sí bueno listo yo borro entonces vamos con la tercera pregunta la sexta que está acá y listo esta es la dos minuticos ahí y ya respondemos a ver yo Gracias. 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 Si existen dos participantes, o sea, solamente dos participantes, estos formatos no pueden tener de a tres letras. Solamente pueden tener de a dos formatos. Solamente pueden tener de a dos letricas los formatos. O sea, que queda descartada la A. ¿Y cuál más? ¿Cuál se descarta? La C. Y la C. Entonces, la A y la C no son. Entonces, queda entre la B y la D. ¿La D? ¿La D? ¿Por qué la D? ¿Tro participante? ¿Por qué la D? Es casi imposible sacar tantas C seguidas. Tantas C seguidas. Exactamente. Ese es el argumento. ¿Sí ven? Ese es el argumento. Entonces, miren que ustedes mismos ahí van haciendo el análisis. Ahí hay que leer bien. El INFE es muy importante que ustedes lean bien. Entonces, la respuesta correcta es la D. Por lo que ustedes acaban de decir. Como hay una sola C, vea, aquí me están diciendo, hay una sola letra C. No se me pueden dar dos C. O sea, los dos participantes no pueden sacar la C al mismo tiempo. ¿Listo? Entonces, simplemente la combinación de C hasta C con B. No puede sacarse C con B. Entonces, la respuesta correcta, por lo que ustedes acaban de decir, es la D. No se pueden sacar dos C. ¿Listo? Bien. Bien. Esa sería ahí. Entonces, vean que son preguntas que salen en el INFE. Entonces, ustedes tienen que analizar, pensar muy bien, echarle como quien dice cabeza. No sé si tengan alguna preguntita con respecto a esto, con esta pregunta. ¿No? No. Listo. Bien. Entonces, vamos ahora con la cuarta. Bueno, ya, por lo menos, capturaron. Bueno, ya, por lo menos, la respuesta. Listo. Entonces, dos minuticos ahí para que encuentren la respuesta. Ahí está. Y miramos ahí. 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 D, ok. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿La B? B. Listo, entonces vamos a ver cómo se hacía esta pregunta. Listo. Entonces vamos a hacerlo por el lado de los porcentajes. Listo, entonces vamos a ponerlo aquí un poquito. Ustedes dicen que hay en total son mil personas y me dicen aquí que aquí me dicen una información. El 50% del grupo son mujeres. O sea, el 50% eh... Entonces voy a colocar el 50% de mil pues son 500, ¿cierto? Eso ya lo saben. Entonces, 500 mujeres. Y después me dicen que el 30% de los hombres prefieren el... 500 mujeres. pues también obviamente... Entonces el otro 500 pues por obvias razones, por lógica, sabemos que son hombres. Listo. Bien. Entonces me dicen el 30% de los hombres prefiere el estilo mariposa. Entonces, ¿quién es el 30%? Veamos por acá en rojo. El 30% de 500. Pues el 10 es 50. Entonces sería 50 por 3. 150. Entonces, 30% de 500 pues ya está. Entonces, 150. ¿Listo? Entonces 150 prefieren el estilo mariposa. Por descarte, por descarte, el otro 350, el otro 350 que es el que me queda para completar los 500, pues prefieren el estilo libre. ¿Listo? Entonces, bien. Y después me dicen el 60% de las mujeres prefieren el estilo libre. Entonces, ¿cuál es el 60% de 500? Pues si 30% es 150, eso aplica porque aplica para ambos porque son el mismo número 500 y 500. Si 30% es 150, pues 300 va a ser el 60%. Entonces, el 60% es 300. 300 mujeres prefieren qué estilo el libre. Libre. Por descarte, las otras 200 prefieren el estilo mariposa. No me lo dicen ahí, pero yo por descarte sé que entonces quedaría así. Vamos a ver. Entonces, acá dice hombre, 150 con mariposa. Muy bien, vea, 150 con M. Aquí está. Y 350 con libres. Aquí está. Entonces, en la A se cumple eso. Mujeres, 200 para el estilo mariposa, veanlo, acá lo sacamos y 300 para el estilo libre. Eso es. Entonces, la respuesta correcta sería la A. Esa sería la respuesta correcta. Otra forma de sacarlo, vean, era sencillito, miren, usted descarta donde están estos que aparecen cero. Descarta eso. ¿Listo? Porque de pronto la pregunta como usted acá no lo ve, los otros no hacen preferencia. Usted descarta eso. Y suma los números donde le da mil, vean. 150 más 350, esos son 500. Y 200 más 300, 500. Entonces, 500 arriba y 500 abajo me da mil, que es el total de las personas que me están poniendo acá. Acá no me da mil. Acá me da 1200 en la C. Y en la tercera tampoco me da mil. En la última, en la única que se cumple el resultado de la encuesta es en la, de la respuesta correcta y sería la A. ¿Listo? Bien. Entonces, vamos ahorita con la otra pregunta, la siguiente pregunta. vamos a responder dos, con este enunciado. Entonces, por ahora vamos a responder la primera que está ahí debajo, analizan la información y ya después contestamos la otra. ¿Listo? 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 Gracias. 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 Entonces, teniendo en cuenta eso, la respuesta correcta sería la A. porque es que miren el total de familias si sumo todo esto, el total de familias son 750 familias el total de las familias encuestadas, 750 listo de esos 700, si sumo todo esto si hago una suma, ahí es fácil 75 más 25, 300 más este 300 de acá, 600 más 150, 750 listo dijeron que sí, ¿cuántos dijeron que sí? apenas dijeron que sí, 225 familias, ¿qué porcentaje es 225 con respecto a 750? entonces yo creo que el 10% es 75, eso es muy fácil saberlo, el 10% entonces si yo sumo o multiplico ese 75 por 3 entonces eso me da entonces 3 por 7 21, o sea 210 y 3 por 5 15 210 más 15 me da 225 eso quiere decir que yo multipliqué el 10% por 3 me están diciendo que el 25% este 25% es el 30% es el 30% vea como lo saqué ahí de sencillito el 30% ahora lo voy a decir lo mejor entonces 30% ¿qué quiere decir lo otro? ¿qué está diciendo la A? la A dice que el 70% o sea, este pedazo que me queda acá este pedacito de aquí es el 70% que todavía no sé en qué porción le toca a cada quien pero lo puedo sacar sencillito ahí incluso con el ojo se está repartiendo la respuesta dice aquí el 70% de la familia encuestada no respondió afirmativamente ojo aquí no me están dando una cosa binaria ¿qué quiere decir una cosa binaria? porque el otro dijo que sí entonces no dijo nada van a pensar que la respuesta es no no aquí tenían varias opciones de respuesta si me hubieran preguntado sí y no ya eso es otra cosa pero aquí tenían varias opciones estaba el sí estaba el no él estaba inseguro y él no respondió entonces cuando dice no respondió afirmativamente simplemente fueron las personas que no dijeron que sí no sabemos si dijeron que no que si dijeron que no saben que están inseguras pero simplemente lo que nos dice esto es que no dijeron que sí entonces por esa razón porque no dijeron que sí porque la mayoría no dijo que sí no se llevó a cabo entonces la respuesta sería la sería la ahí listo entonces vamos ahora con vamos a colocar por acá la la segunda vamos a ver listo entonces vamos a ver listo entonces vale aquí necesitan la tablita para encontrarla y responder la información listo bien entonces vean que aquí la respuesta es que tienen que escoger un gráfico como representante de esos porcentajes escoger ahí un gráfico de esos un gráfico un gráfico Sí, sí. Coméntenme. Puedes revisar el WhatsApp. El WhatsApp, listo. No me ha llegado nada. ¿Está bien? ¿Cómo no? ¿Cómo? A mi WhatsApp no ha llegado nada. No. 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 Son 150 familias. Mira si el 10 por ciento de 75 entonces el doble que es 150 va a ser el 20 por ciento. Entonces aquí está bien el 20 por ciento de 150 los que dijeron que no. ahí coincide el 10% que está inseguro que es EI, que es apenas el 10% ya hemos dicho que el 75 es el 10%, entonces ahí está bien ¿de acuerdo? y el 40% que nos respondieron que es 300, que es el doble de 150 pues el 150 es el 20, pues 300 es el doble pues sería aquí el 40 entonces este de aquí sería 300 este de acá 300 serían ahí ¿listo? entonces ahí está bien distribuido los porcentajes, 300 es el 40% de 750 ¿listo? entonces esa sería la respuesta de de esa pregunta, la D no sé si tengan alguna pregunta con respecto a eso a esa última pregunta alguna pregunta si hubiesen podido sacar los porcentajes utilizándolos, aquí no era necesario hacer regla de 3, pero si alguien lo sacó con regla de 3 y llegó a la respuesta no hay problema ¿listo? aquí los porcentajes están sencillitos de sacar mentalmente con respecto a 750 ¿no? que es el total de la familia vean que aquí no me están dando el número pero yo tengo que saber que el total de la familia es 750 pues sumando esto son cositas que uno tiene que saber de antemano listo bien entonces si no hay preguntas vean les voy a decir una promoción que está haciendo el instituto la coordinación y yo estamos haciendo una promoción de que ustedes tienen acceso a una a media hora a media hora de explicación pero ¿cómo así? ¿cómo coincide? ¿cuáles son las reglas de juego? es una media hora que usted puede utilizar durante un día durante un día pero la puede utilizar varios días o sea si usted quiere utilizar por ejemplo 10 medias horas lo puede hacer pero la única condición es que solamente cada día puede 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 utilizar una media hora la segunda condición es que usted sepa los temas que va a preguntar de antemano usted cuadre conmigo si quiere utilizar esa opción me escribe al whatsapp cuadramos que los dos coincidamos en un tiempo que los dos que tanto el estudiante como yo tengamos libre y ¿cuántas medias horas son? las que usted necesite ¿cierto? las que usted necesite o sea si usted quiere responder esta vez ustedes no me van a enviar el taller ayer